Tengo un indio que se supone que tengo que... Ay, este es indio, es de puta, no me han podido formar, es de puta. Mira, ahora es tu. Mamat Aker! Mamat Aker! No, pero... Pero eso no vale. A continuación, os traemos un gran duelo algo descompensado entre la leyenda del gamer y un servidor, Kimmy Games. Os dejo con ello, disfrutadlo. Pero por qué estás dando vueltas y me estás andando... No, me estás dando vueltas tú. Me estás andando... No, tú estás... No, tú, porque yo estoy quieto. Aparece. Mira la mierda, que mierda. Uy, uy, uy. Ese eres tú. No, no, no. ¿No? Que va, que va. Porque no, si me ha matado. Tú me casas, tú me casas, somos amigos de toda la vida, yo nunca te mentiría. Pero yo no he entendido esto, o sea, vamos a ver, tú para matarme, ¿a qué le dices? Tienes que darle al L1, o sea, tú ves que hay un circulito en... Sí, 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 todo eso, todo eso yo lo he entendido, hasta ahí llego y... Pues entonces después de darle a decir al L1, tienes que... que eso, que acercarte a tu objetivo y... pum, matarlo. Tío, con pistolas y de todo, que Dios, que tecnología, tío, eso es por el nivel 24, ¿verdad? Sucio traidor. Con la cara raja. No, hombre. Tú tienes un vicio, que no te lo querés ni tú. Yo no entiendo de la mitad, soy un indio malo. A mí me mataron a mis padres enfrente mía, de mi ojo, de mi ojo indio. De mi ojo izquierdo. Y desde entonces me he puesto la toalla. Tú quieres hacer un desafío conmigo, pero eres un cerdo, ¿sabes? No, no, ¿qué haces corriendo? ¿Cómo puto hindo? ¿Ahora qué? ¿Pero qué haces colgado? ¡Ahí, bájate! ¿Cómo bajo? ¿Ahora qué? Dios, ¿me has matado? ¿En serio me has matado? Venga ya, por Dios. Venga, por Dios. Esto tiene que haber un segundo episodio o alguna cosa porque esto es muy... ¡Muy guau! Si quieres, dejemos de grabar Me mata algunas 3 o 4 veces Yo te dejo Mira el indio Fuerte loco el puto indio Que va, que va, que va ¿Dónde estás tú? Toma Venga, venga, por favor, muérete Porque ya me puedo pillar Esta vez me has matado tú Esta vez te he matado, hombre, por supuesto Os juro Para los suscriptores del Gran Kimmy Games Os juro que solo me he dejado Un 75%, eh El resto lo ha hecho él solo Poner la play Y enchufar la play y el mando, ¿no? Estoy ya el solo Búscame, búscame, que estoy aquí Allá voy, allá voy Con mi túnica Búscame indio Vente, vente pa' aquí Ese es el indio Deja de fijar el blanco No, 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 eh No, no, no Uy, 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 uy ¡Para indio! No, 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 no Muere Muere, indio Muere Deja de utilizar los trucos, eh Que yo pago la play y me voy Tiro del cable Que yo tiro del cable Manda al perra que coma cable No, hombre, ya está, ¿eh? Enrique puede entrar en el vídeo y decir que hace culpa del lag, ¿eh? No, hombre. Ya te veré comentando por culpa del lag y todo. ¡No, no, no! ¡Vas a morir tú! ¡Pero que mueres! ¡No, no, no! Cuando se vean los vídeos va a estar clarísimo, vamos. No va a haber duda ninguna. Ya, vale, ya, ya. Es que no hay tíos soldados como yo. Ya no te voy a dejar, ¿eh? Ya se acabó la amistad, ya. ¿Dónde vas, puto soldado? ¿Por qué te giras? ¿No me quieres o qué? A ver, a ver. Para mí ya... Ya no, ¿eh? Para mí ya no eres amigo ni eres nada. Ya hemos llegado al punto... En el que no se puede ser así porque si eres amigable con la gente, fíjate lo que te hace. ¡Hostia, que acabo de localizar a una tía! Entonces, pues claro, si vas corriendo no puedo alcanzarte. ¡Frena un poco! ¡Me vas a pegar un tiro, yo pa! ¡No corra! ¡No corra, traidor! ¿Que a ti no te gustaba la acción? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, pobrecillo! ¡Que no se nota que te has metido entre la paja! ¡Ven aquí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, tío, qué cruel! ¡Qué cruel! ¡No puedes correr de mí! ¡No puedes correr de un indio! ¿No sabes que son los expertos en vender en estos mantas de la tienda? ¡Tú me tiras un tomajado rápido! En la planta de arriba, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Vente tú porque yo no puedo! ¡Vale! ¡Vente corriendo! ¡Tú vente corriendo tranquilamente! ¡Ah, bueno, o corriendo tranquilamente, ¿no? ¡A ver, a ver! ¿Eres este? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de truco tienes, tío? ¡Tú dime si eres ese! Es que si no eres... ¡Claro! Yo no te mato, ¿no? Pero... Yo no te mato, pero... ¿Y eso por qué lo haces, tío? ¿Por qué eres tan tramposo? No lo sé, es que... O sea, ya... ¡Joder! O sea, el otro día subí un vídeo y digo, ya han pasado cinco minutos y yo no tengo mi like de KimmyGames Entonces ya me he picao Ya he venido aquí, te he retado Y ya yo vengo con ganas de matar Pero vente, 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 por favor, vente, vente ¡Ahora, vente otra vez! ¡Yo, yo voy! O sea, tú dime dónde y yo voy ¡Ah, que estás! ¡Estás por ahí! ¡No te preocupes! A ver, a ver... Sí, sí, pero tienes que dejarte, ¿eh? Tienes que decirme dónde... ¿Eres? ¿Ahora quién eres tú, este? ¿Qué? No sé si eres ese... A ver, tú dime, ¿eres este? ¡No! ¡Tú eres de al lado, ¿verdad? Claro, claro, en dos lados, este justo Justo ese, justo ese ¿Ves cómo así había más como tú? ¡Tray Dior! Sí, pero ¿cuándo, cuándo? ¿Cuándo me ha dado por quejarme? Porque si no me quejo Tienes un 50% Tienes un 50% Un 50% tiene ¡Ay, ay, ay! 50% Colócate bien 50%? Vale, vale, vale Yo me acuerdo de todo lo que tú dices Vamos a ver Tienes un 50% Ahora mismo tienes un 50% de matarme Sí, pero ¿dónde estás, eso? Ah, vale, 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 vale Creo que ya te he visto Creo, ¿eh? Yo creo Yo creo que tienes un 50% Yo después ¿Era ese? Sí Sí, era ese, tío Qué cerdo era ¿Y por qué? ¿Por qué ese, tío? ¿Por qué? A ver, cuéntale a todos ¿Qué te ha hecho deducir entre ese y el otro? ¿Por qué? Yo ya he desayunado de Especial K Y me ha dado energía Especial K He visto Dragon Ball Y ahora sé Sé cómo va Sé tu táctica Yo voy a por ti Porque a mí me gusta la acción Y yo ya estoy hasta el juego Vale, vale, vale Nos vamos los dos ahora Hay muchos indios Ahí, ah ¡Pero tú, 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 tú! ¿Y por qué? ¿Por qué me matas tú al segundo? No puede ser Es mejor rápido Es mentira, tío Mira la cabeza Cómo se le mueve Increíble Increíble Esto me parece muy penoso En esta partida Ya me voy a tener que mosquear En serio No digo nada Porque te tengo Al otro lado Del auricular Porque si no No te preocupes Si tú quieres darle un golpe A la mesa Y decir que te sientes mal Que te sientes frustrado No, mal me siento Bastante mal O sea Hola Tío, mierda, hijoputa Que eres tú Me pega un tiro, tío Pero por favor Es que ese despliegue tecnológico Pero, pero ¿Sabes lo mejor? Que hay aquí como 300 personas Que son como ciudadanos Tranquilos Ciudadanos corrientes Y ven que le pegan un tiro Enfrente suya Y están como Ah, sí Y pasan de dos Entonces, es que tengo Compra mi mantana No pasa nada Este es Kimi Game Y su colega Sí, sí Se llevan todo el día Así O sea, yo Ya, venga ya Sí, un montón de indios Mira, hijo de puta Ah, no, no, no ¿Qué haces ahí escondido? ¿No has visto que me he caucado? ¿Qué haces ahí? Mira No sé ni cómo te he matado Estaba haciendo de roca Yo no sé cómo No me he confundido con el inturno Estaba pegado al muro Sí, sí Estaba haciendo de roca Y tú de repente Estaba utilizando cheto Vamos Díselo a tus suscriptores No, cheto el tuyo Cheto el tuyo Que es que ya me tienes quemado Sinceramente Digo todo lo que hay por ahí Voy para allá Vale, vale, vale Bueno, bueno Mi madre lo que hay por aquí Qué puto indio eres tú, cabrón Que estás ahí escondido Dime Dime Es que has pasado A un tentímetro mío Es que has pasado A un tentímetro No, no Es que no sé por qué Pero me dio por rozarme Contra tu cuerpo ¿Sabes? Es normal Algo extraño Algo extraño Es normal Así que la toalla Que llevo colgada Aumenta el sex appeal Que ya de por sí Tiene el indio 30, 30 segundos indio Vale, vale Vamos a darlo todo Ahora hay que correr Hay que correr Por la vida O sea, para qué coño Dios, que he capturado a otra persona ¿Eres este? ¿Eres este? ¿Verdad que sí? No, no eres este ¿Y dónde estás indio? Menos mal, menos mal Se está camuflado Menos mal, dice Indio Indio, corre Que quedan no sé cuántos segundos Indio Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Pero no corra Si vas a... Muerte épica indio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en la puta No pasa nada No pasa nada Voy a posar aquí Niños, acaba de caer Spiderman ¿Quién ha ganado? ¿Tú o yo? Hombre No lo sé Yo sí O sea Yo soy el recién llegado Y llegues al peldaño De donde yo estoy mirándote Hacia abajo Increíble, increíble Qué pose Qué estilo de indio Qué portento Pues nada Básicamente la segunda Será un poquito más dura ¿No? Digo yo Sí, amor Sí, hombre Mamá Ah, qué... Ah, qué... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah...